En este momento iniciamos y se los damos a conocer a las 5 de la tarde ingresó Elvin Noel Vázquez Martínez quien salió con golpes y fracturas al perder el control de su motocicleta por un vehículo que retrocedía en un centro comercial frente al aeropuerto internacional Toncontin. A las 5.30 ingresó Bessy Lisette Flores quien salió con fracturas al caer en un abismo en la aldea Nueva Esperanza en Cantarranas. A las 6.00 se registró el ingreso del exalcalde de Nueva Armenia Francisco Rivera López quien le quitó la vida a su pareja y fue trasladado del hospital San Jorge por algún tipo de problema al hospital Escuela. A las 6.30 ingresó Alex Miguel Reyes quien se cortó sus dedos mientras cepillaba madera en el sector de Talanga Francisco Morazán. A las 7.00 ingresó Cristian David Flores quien salió con golpes y fracturas al volcar en su motocicleta en el boulevard Cuguay frente al Instituto de la Propiedad. A las 7.30 también ingresó Nelly Saray Espinal quien fue apuñalada por otra mujer con la que discutieron en el sector de la colonia Centroamérica de Comayabuela. A las 8.00 Edwin Molina resultó con golpes y fracturas al perder el control de su motocicleta en la colonia Esperanza de Tegucigalpa. A las 8.30 también Darwin Javier Mesa resultó con golpes y fracturas al volcar su motocicleta. Esto al final del boulevard Morazán aquí en la capital. A las 9.00 de la noche Juan Carlos Pinel recibió seis impactos de bala en su espalda. Esto en el sector de San Marcos de Colón, Cheluteca por lo que fue remitido al Hospital Escuela en la Capital. A las 9.30 ingresó Juan quien recibió un fuerte golpe al caerse de unas gradas en el sector de la residencial Lomas de Miraflores de Comayabuela. A las 10.00 ingresó Jorge Luis Márquez por intoxicación alcohólica quien llegó remitido desde el Hospital Santa Rosita. Media hora después se registró el ingreso de Walter Umanzor quien salió con golpes y fracturas al ser embestido en su motocicleta en la calle principal de la colonia Miraflores frente al retorno al boulevard Fuerzas Armadas. A las 12.00 ingresó Betty Ríos quien salió con golpes y fracturas cuando se conducía de pasajero en una motocicleta y chocaron contra un vehículo en la calle principal de la colonia Villadela frente a la iglesia El Tabernáculo. A la 1.00 de la madrugada se registró el ingreso de Jocelyn Sánchez quien salió con golpes y fracturas cuando se conducía de pasajero en una motocicleta y chocaron contra un vehículo que le quitó el derecho de vía en el sector de La Cuesta en la residencial Centroamérica de Comayabuela. A las 2.00 de la madrugada se registró el ingreso de Denis Távora y Erling Giovanni Morales. Ellos fueron atropellados por una mototaxi que se dio a la fuga cuando caminaban a la orilla de la calle de la salida a Olancho frente a la colonia Cataluña. Una hora después a las 3.00 ingresó Jorge Vázquez quien salió con un fuerte golpe en su cara al deslizarse en un baño en el sector de la colonia Villacristina de Comayabuela. Y a las 4.00 de la madrugada ingresó Juan Alberto Gómez quien salió con golpes y fracturas al perder el control de su motocicleta al querer huir de un retén policial en el sector de La Laguna frente al Instituto Técnico Luis Bográn en Comayabuela. Todos los ingresos registrados en el Hospital Escuela gracias a nuestro compañero Edwin Núñez.